Hola y bienvenidos una vez más al canal, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar dos bonitos accesorios para nuestras manualidades o para decorar en esta navidad. Para la primera idea estoy usando alambre de floristería del número 35 y lo que vamos a hacer es cortar de las medidas aproximadas de 20 centímetros y otras piecitas de 15 centímetros. Lo que vamos a hacer con estas piecitas de alambre va a ser doblarlas de esta manera y tomar los dos extremos y vamos a como enroscar, de esa manera vamos a unir y vamos a formar como una hojita. Es bastante fácil de manejar, no lastima, es muy delgadita y nos va a servir para esta primera idea. Lo que vamos a hacer es darle forma de esta manera con la ayuda de nuestros dedos. Como les decía es bastante fácil, vamos a conseguir que nuestra hojita ya tenga una bonita forma. El procedimiento que vamos a hacer con la piecita más pequeña, la de 15 centímetros, va a ser la misma. Vamos a unir por los bordes, vamos a doblar y también le vamos a ir dando forma con nuestros dedos. En esta ocasión la tela que vamos a usar va a ser esta de organza que es bastante delgadita, yo la compré por metro y nos va a servir para hacer estas hermosas flores. Voy a usar silicón líquido y vamos a poner alrededor de todo el alambre, como estamos observando. Es una idea bastante fácil, pero les comento que queda bastante bonita. Los colores los podemos cambiar de acuerdo a lo que vayamos a necesitar. Vamos a poner sobre la tela de organza y vamos a presionar un poquito. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el pétalo más pequeño. No se preocupen si mancha un poquito porque luego lo vamos a cubrir. Vamos a dejar secar por unos minutos y vamos a pasar a cortar cada pieza, todo por alrededor del alambre. Como pueden observar el mismo le ha dado bastante firmeza y mantiene el diseño que hicimos con nuestros dedos. Lo que voy a hacer ahora es decorar. Para ello estoy usando pegamento blanco alrededor de todo nuestro pétalo. También le voy a dibujar unas venitas o unas rayitas que aparenten las venas de nuestro pétalo y también unas rayitas para seguir decorando en la parte superior. Ahora sí le voy a echar purpurina y le voy a quitar también el exceso. Miren qué hermoso ha quedado. Se ve bastante bonito. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el pétalo más pequeño y esto lo vamos a hacer con todas las piezas que vayamos a necesitar para formar nuestra flor. Una vez que ya tengamos listos los pétalos vamos a proteger y para esto vamos a usar este tipo de barniz en aerosol o también podemos usar laca para el cabello. De esta forma vamos a evitar que la purpurina se desprenda de nuestros pétalos. Vamos a usar de esta manera y van a ver que el resultado queda muy bonito. Una vez que ya tengamos protegidos nuestros pétalos vamos a empezar a armar. Para esto voy a usar tres frutos rojos que también les puse purpurina pero podríamos haber usado unos dorados o del color que vayamos a necesitar. Vamos a empezar a pegar nuestros pétalos con la ayuda de silicón caliente y lo vamos a realizar una a una de esta manera. Como pueden observar las primeras cinco quedan muy bonitas y van a hacer la parte inferior de nuestra flor. Vamos a empezar a pegar los pétalos más grandes tratando de que quede en medio de los dos primeros pétalos o de los pétalos más pequeños. Esta idea es muy fácil de hacer pero el resultado es bastante bonito. Miren qué hermoso ha quedado. Para complementar hice estas hojitas en color verde con una organza verde y la purpurina es un poco más oscura. El diámetro o el largo que usé para el alambre fue de 25 centímetros. Los pasos fueron los mismos, solo cambió el color y el tamaño del alambre. Lo que vamos a hacer es pegar del modo que más nos guste. Personalmente me gusta que quede soltita la flor de nochebuena ya que de esa forma le podemos dar diferentes usos. Pero también de esta forma queda bastante bonita. Para cubrir la parte inferior del tallito voy a usar un poquito de papel crepe que lo corté en cinta pero también podemos usar cinta de floristería que va a quedar bastante resistente y mucho mejor. Lo que vamos a hacer es cubrir totalmente el tallito de nuestra flor de esta forma. Como pueden observar queda bastante bonita. Y suelta también queda preciosa. Como les había dicho podemos cambiar los pistilos, ponerles en color dorado. Aquí les muestro otra opción con laca para el cabello y la podemos usar directamente cuando ya esté armada nuestra flor. Miren el resultado, qué bonito ha quedado. ¿No les parece? Es una flor bastante económica y queda muy bonita para decorar en esta navidad. Espero les haya gustado esta primera idea y si es así no olviden dejarme un me gusta. Vámonos a la segunda idea y para ello estoy usando alambre galvanizado. Las medidas van a ser de acuerdo a la necesidad que vayamos a tener. Lo que hice fue forrar algunos pequeños de aproximadamente 8 centímetros y otros más grandes pero los podemos ir cortando de esta manera. Lo forré previamente con un poquito de papel crepé pero también podemos usar cinta de floristería. Vamos a hacer unos frutos rojos y lo primero que vamos a hacer es poner pegamento o silicón frío. En este caso estoy usando silicona líquida pero podemos usar pegamento blanco o silicona caliente. Aquí tengo unas bolitas de icopor o tecnopor y la voy a ir pegando de esta manera. Podemos poner la cantidad que más nos guste si queremos más cargaditas o de menos cantidad. Hice algunas con más bolitas de icopor y otras con menos cantidad como estuvimos observando y también estoy haciendo algunas con el palito o tallito un poco más largo que en este caso sería el alambre el cual nos va a servir para armar nuestra ramita. Lo que vamos a hacer a continuación una vez que ya estén sequitas vamos a empezar a pintar con una pintura al agua o pintura acrílica también pintura textil ya que las pinturas con disolventes pueden arruinar las bolitas de icopor. Entonces lo que vamos a hacer es pintar de acuerdo al color que vayamos a necesitar y les voy a mostrar también una siguiente opción con purpurina que yo voy a estar usando en otras manualidades y me encantó pero de esta forma quedan bastante bonitas. Vamos a pintar muy bien vamos a dejar secar y una vez que sequen las vamos a proteger con barniz yo las voy a proteger con barniz acrílico y también podemos usar barniz casero este barniz casero es a base de silicón frío y alcohol. como pueden observar el barniz acrílico se adhiere bastante bien y el barniz casero de la misma forma queda muy bien en esta manualidad el resultado es precioso y prácticamente es igual vamos a dejar secar completamente la segunda opción que les muestro es directamente poner pegamento blanco sobre nuestros frutitos y le vamos a echar purpurina como pueden observar queda bastante bonita ambas están muy hermosas ya están sequitas lo que vamos a hacer es tomar el alambre más largo que va a ser nuestra base que ya le habíamos puesto los frutitos y de esa forma vamos a empezar a armar nuestro ramito me gusta trabajar con el alambre ya que lo podemos enroscar de esta manera y de esa forma vamos a asegurar que nuestros frutitos no se vayan a desprender estoy usando un poquito de papel crepe que lo corté previamente en tirita y lo voy a ir envolviendo de esta manera de esa forma vamos a hacer que nuestro trabajo quede más seguro y también se vea precioso recuerden que este material lo pueden reemplazar por cinta de floristería y que estoy segura que va a quedar mucho mejor miren el resultado queda bastante bonito vamos a hacer el mismo procedimiento con los frutos con purpurina y vamos a armar un ramito con los mismos pasos corazones quiero agradecerles por todo el cariño y apoyo que me regalan siempre muchas muchas gracias de todo corazón y si es la primera vez que estás visitando mi canal y te han gustado estas ideas te invito a que te suscribas y de esa forma seas parte de esta hermosa familia virtual que amamos las manualidades y el reciclaje y bueno aquí podemos ver que bonitas han quedado ambas ramitas y las vamos a estar usando en videos posteriores espero que estas ideas hayan sido de su agrado si es así no olviden por favor dejarme un me gusta un comentario o alguna sugerencia también pueden compartir con algunas personitas y así me ayudarían muchísimo muchas gracias por haberme acompañado conmigo hasta el próximo video cuídense mucho chau 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 Gracias.